No debíes la mirada Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella, señorita No se con más de marga, no se haya llamado a la la autor Y de marga y amin, no se con más la droga Alli con más de marga, el amor Señorita No se conmigo me, no te pierdas No, no te pierdas No, no me pierdas No, no te pierdas Comisca la boca, no te pierdas Gracias por ver el video